De dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda Por fuera me estima, si la quiero tener ¿Quién sabe que salió chico y vuelo de ser tu heredad? Se puso la beca, cuando brindo su amor Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja Dejándome a pena, rota de su sabor Arisca como ninguna, así el corazón se llama Como picaflor revoloteando se escapa Sé que la luna tenía en sus planes Dejarnos a oscuras y que el viento pase Y que las estrellas oculten a los amantes Inmenso era el cielo que nos convidaba También el deseo de amar hasta el alma Eterno el suspiro y el beso en la madrugada Me fui con el viento, amigo encallable Que siempre me dice, que no soy de nadie Seguí mi camino, que quería quedarme Tu amor es el puerto, final de mi viaje Yo siempre en mi pecho, prometo llevarte Ya no tengas duda, voy a volver a buscarte Que siempre me dice, que no soy de nadie Que siempre me dice, que no soy de nadie Para toda la gente de Chaco Puro les habla Jorge Rojas Y estoy simplemente acá para saludarlos Y agradecerles por compartir mi música, hasta siempre Que siempre me dice, que no soy de nadie